Oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada Que Dios te conserve mil años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida Si estás dormidita, escucha este canto, que todos tus hijos convierten en llanto Tú que por tus hijos vives implorando, en ti madrecita vivimos pensando Si estás escuchando, podrás alegrarte, que todos tus hijos vienen a cantarte Tu nombre es María, y no hayan que darte, se sienten dichosos al felicitarte Oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada Que Dios te conserve mil años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida